Los que sobrevivieron fueron llevados al continente. Muchos depredadores grandes fueron capturados, pero los restantes se esparcieron aquí, en el Parque Nacional Big Rock. Aunque muchos se quedaron en el bosque, los que llegaron a la civilización lucharon por adaptarse a condiciones desconocidas. Las autoridades alertaron que los animales son impredecibles y cuando tienen hambre, son muy violentos.